En la Unión Municipio Paz Castillo, Parroquia Santa Lucía, aquí estamos en el sector Güere Güere, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, donde se van a abastecer más de 7000 habitantes, todos los que son el sector Güere Güere, Las Marías, El Indio, Las Ajunta, Las Castillas, Uno y Dos. Él no es el pueblo, no es el poder popular, aquí estamos llenos de pueblos. Yuno de Amor, ¿qué nos dice él? Bueno, primeramente que nada le vamos a dar gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque fue una promesa en 15 días que estará esto hecho realidad, pero ya veníamos trabajando muy anteriormente. Pero aquí le damos las gracias a nuestro eterno Hugo Chávez que nos escuchó, pero gracias a nuestro ministro, a la gente de Hidrocapital de verdad día y noche, a todas esas compañías que vinieron, aquí estamos señores, en la lucha y con un hecho hecho realidad. El amor del pueblo. El amor del pueblo. Bueno, ante todo agradecido con todo, pues, con nuestro presidente, con usted mismo ministro por apoyarnos en esta ardua labor que tenemos aquí, a nuestro alcalde que también nos ha apoyado bastante, y esta hermosa comunidad, que mira, no tengo nada que decir ni quejarme de ello, porque de verdad que pusieron el pecho y el corazón para salir con este proyecto adelante. No queda más nada que agradecer y seguir cumpliendo nuestras metas y seguir adelante, pues. ¡Fuele, huele! ¡Fuele, huele! ¡Fuele, huele! ¡Fuele, huele! ¡Fuele, huele! ¡Fuele, huele, huele! ¡Fuele, huele, huele, huele!